Ella se ha puesto color en las pestañas hoy. Rubens, gracias por estar aquí. Gracias a vos, Maggie. Un gusto, además de estar con una de las periodistas más destacadas de Latinoamérica, más influyente, ¿no? Más influyente e innovadora. No cualquiera. No cualquiera, ¿no? Es un lujo, de verdad, Maggie. Lujo para nosotros tenerte, Rubens, aquí. Además, porque nos alegras la jornada, nos permitís también compartir con nuestra audiencia buenas noticias que nos hacen falta, ¿no? Sí, bueno, como... La buena noticia la tenés, por favor. Sí, como CEPAD nos gusta decir que somos transmisores de buenas noticias porque yo creo que la vida se puede enfrentar de dos maneras, o viendo la parte negativa, o buscándole la parte positiva y creo que hay mucho positivo para mostrar en Santa Cruz y en Bolivia. En este caso, la buena noticia es que el Festival de la Orquídea de Concepción, pues, lleva 16 años consecutivos realizándose... Increíble. Y que realmente comienza a convertirse en una referencia a nivel internacional de una buena práctica en temas de desarrollo local y de cómo poner en valor, a través de un recurso natural, un espacio territorial específico, como en este caso, además, un lugar como Concepción, que ya es patrimonio cultural de la humanidad. Que es bellísimo. Es espectacularmente lindo. Un lugar bellísimo. Y que no tenía todavía, no había puesto en valor, es el término correcto, lo que... La belleza que tiene para mostrar desde el punto de vista de naturaleza y obviamente también desde el punto de vista cultural y patrimonial. ¿Cuándo es el festival, Rubens? El festival es el próximo fin de semana, 7, 8 y 9 de octubre. Son tres días consecutivos. Es un evento familiar. La gente puede desplazarse con todo el grupo familiar y pasar tres días de aprender y a la vez disfrutar realmente de la naturaleza y de la cultura viva de chiquito. Y nosotros lo que hemos hecho a través del festival es poner en valor ese concepto de cultura viva porque muchas veces termina siendo solo palabras y que la gente no la comprende. En este caso, lo que hace el visitante, el Pozoca, cuando llega al municipio de Concepción es compartir con las comunidades y sentir lo que la cultura viva de chiquitos tiene para ofrecerle. Desde el punto de vista artístico, tenemos muchas actividades. Por ejemplo, hay un concurso intercolegial de pintura. Hay un concurso de pintura en lienzo donde artistas reconocidos pintan para que la gente pueda ver cómo se construye una orquídea en lienzo. Hay un concurso de artesanía donde los artesanos tallan una orquídea en madera. Es decir, hay muchas muestras artísticas que ponen en valor todos los recursos culturales y patrimoniales que tiene el municipio de Concepción. Voy a decir, yo he ido a algunos festivales, no a los 15. Rubens compartía el otro día una foto que debe ser de 2005 porque mi hijo está chiquitito y está Edson, dice, cuando era flaco y tenía cabello. No sigue siendo un flaco Edson y sigue siendo pintudo. Ya le puse yo a él, déjate de lío, seguí flaco y tenés cabello todavía. Y ahorita que lo escucho a Rubens, me emocioné muchísimo el año pasado cuando fui primero al festival de diseños con los niños. Había niños especiales, he sacado unas fotos espectaculares ahí porque había sobre todo uno con un talento impresionante, un dibujo de orquídeas espectacular. Fue el ganador, no me acuerdo el nombre del niño. Y después también fui a ver a los talladores de madera y eso me impactó más todavía. Qué belleza que había sido ver el trabajo de un tallador Rubens. ¿Te puedes imaginar tallando orquídeas en madera? El objetivo justamente era ese, May, que muchas veces uno compra la artesanía, incluso puede decir la encuentra cara, pero claro, es que uno no ha visto el proceso de lo que significa tallar, por ejemplo, una orquídea en madera. Y en este caso lo que hemos hecho en el festival es poner en valor el trabajo del artesano porque las personas al ver cómo tardan para hacer un pequeño pedacito de madera y convertirla en una obra de arte, en una orquídea hecha de madera, de un solo bloque de madera pintada. Tardan hasta un día para hacer una sola orquídea. Entonces eso hay que ponerle su valor también cuando uno lo compra. Y claro, uno no lo hace por malo, lo hace porque simplemente no sabe el proceso de lo que significa un trabajo artesanal con las manos de esa manera como la realiza en el municipio de Concepción. Y el festival lo que hace es poner en valor eso. Ahora, lo que me parece también espectacular es, y Rubén nos va a ayudar a reconstruir, a recuperar esa memoria, ¿cómo se descubrió? Porque las orquídeas estaban ahí desde los años y años, los siglos por los siglos, amén más o menos para decir, ¿no? ¿De dónde salió la idea de decir, pucha, aquí hay un valor para Concepción extraordinario porque no es solamente la flor, sino todo lo que gira alrededor de la orquídea? Una flor además maravillosa. ¿Cómo nació, cómo surgió y cómo ha sido posible sostener esto, que no muera, que cada vez sea más bonito ir a Concepción al festival? ¿Cuál es el impacto que ha tenido en Concepción? Bueno. Mía chica, tres en una, Rubén. Tres en una, combo, bien. La, a ver, para comentar un poquito cuál fue la analogía que nosotros hicimos. Cuando uno va a un desierto, hay mucha arena. Las personas que viven en el desierto, pues no le llama la atención la arena. Pero cuando uno viene de afuera y ve la arena, pues efectivamente forma parte del atractivo que uno quiere ver, porque no lo conoce. Lo mismo cuando uno va a un lugar que tiene nieve y uno no está acostumbrado a ver la nieve, pues pasa exactamente lo mismo. Con la orquídea, claro, el mar, en Concepción pasaba exactamente lo mismo. Las personas estaban acostumbradas a vivir con orquídea alrededor y, por lo tanto, lo que nosotros hicimos apostando un poco, aportando en realidad desde afuera, es poner en valor lo que dos locos orquídeolocos, que es el término que se acuñó en su momento. Orquídeolocos, buenísimo, ¿no? Como Osvaldo Parada y Napoleón Aguilera, tenían un vivero a una cuadra de la Plaza de Concepción. Nosotros, con Carlos Hugo Molina y con el alcalde de ese entonces, que era Carlos Peña, entramos al vivero, nos lo mostraron y dijimos, pues bueno, esto realmente tiene un potencial extraordinario. En esta lógica de buscar algo que ponga en valor el espacio territorial de chiquitos, estamos hablando del año 2000, ha cambiado mucho, camino era de tierra, todavía había poca hotelería. Me mezclo un poco las preguntas porque en ese momento había dos hoteles, por ejemplo, que cumplían con algunas condiciones básicas para poder ofrecer el servicio adecuado al turista. Había un restaurante que cumplía con esas condiciones. Entonces, dijimos, ¿cómo hacemos para que alrededor de este recurso natural, a través de esta orquídea, la gente se ponga de acuerdo de tal manera de lograr técnicamente lo que llamamos cohesión social, pero que en realidad el instrumento sea el turismo para generar esa dinamización del espacio territorial? ¿Cómo aglutinamos a todos? De tal manera que a través de un recurso natural que sea el factor motivador que permita cumplir con un objetivo. El objetivo era generar turismo al municipio de Concepción y la conservación de los recursos naturales. Además, Concepción tiene también el privilegio de ser parte de un patrimonio cultural histórico, de la humanidad, además, que son las misiones jesuíticas. Ha sido también extraordinario porque recuerdo de la primera vez que fui y el año pasado que volví a ir al festival, estoy haciendo una relación, como la realización del festival, además, por supuesto, de la iglesia, todo lo que hay en Concepción, ha sido tal vez la que más ha conservado, ha recuperado todo su entorno, ¿no?, el centro histórico. ¿Cómo eso permitió tener una mejora en el nivel de vida para la gente de ahí? Han encontrado fuentes de empleo a través de la hotelería, de la gastronomía, y una hora va a Concepción y tiene, pues, lugares bellísimos donde alojarse. Yo, a propósito, mencioné... Antes no había dónde quedarse, ¿no? Yo mencioné, a propósito, eso que habían solo dos hoteles. Desde el punto de vista del avance, lo hemos visto en términos de infraestructura, de atención al cliente, de servicio, de calidad. Porque, bueno, son 16 años consecutivos que se viene formando toda la gente en Concepción en sus diferentes áreas. Te paso algunos datos de cómo se ha logrado, por ejemplo, todo este proceso de cohesión social. Trabajamos desde kinder hasta la promoción en todos los colegios de Concepción durante ya 17 años. El festival tiene 16, pero empezamos la preparación un año antes, el 2000. El 2001 se realizó el primer festival. Entonces, durante 17 años ya hay 17 promociones de los colegios de todos, de todos los colegios de Concepción que han sido capacitados, que han sido formados a través de la pintura, a través del reciclaje, a través del teatro, con una mentalidad de conservación y de valoración del patrimonio cultural que los rodea bastante diferente a lo que había antes. Entonces, estamos hablando de un proceso de cambio cultural que va más allá del festival. El festival es simplemente la meta clara, concreta, que se tiene todos los años para la cual la gente se prepara para llegar a ese festival. ¿Y se prepara cómo? A través de formas divertidas, a través del arte, a través de diferentes concursos que se realizan internos en los colegios, se trabaja con la Distrital de Educación, ya tiene un programa de formación específico y cada año vamos innovando con diferentes técnicas. Gracias a ese trabajo realizado, por ejemplo, en teatro, ya hay un grupo propio de teatro en Concepción que se fusiona con artistas reconocidos que van de acá para armar espectáculos muy bonitos, teatro de calle, teatro infantil. Hay una obra muy grande que este año estamos estrenando, el sábado 8, al final del festival, el cierre. Va a ser con más de 60, 50 artistas, actrices y actores que van a interactuar en una comedia que cuenta la mitología chiquitana mezclada con la historia de las misiones jesuíticas de Chiquito. Entonces es una fusión de cómo se encontró en realidad el nuevo mundo misional de los padres jesuitas con la mitología chiquitana y cómo eso se fue fusionando. La obra se llama Luego del Gran Diluvio, que hace alusión a un tema bíblico del diluvio y cómo la orquídea representa el renacer de la naturaleza y de la vida a través del Festival de la Orquídea. Yo lo escucho a Rubens y ya me estoy, así mis ojitos brillantes. Porque es que es muy hermoso. Digo, lo que está diciendo Rubens, ustedes lo pueden probar. Yo les digo, vayan, no se pierdan. Es fácil llegar a Concepción. ¿Cuántos kilómetros? Estamos hablando de más o menos 300 kilómetros, es una carretera completamente afaltada, en cuatro horas yendo tranquilo, parando en San Javier y viendo otro. Parando además, que eso es hermoso, ¿no? Conocés a Javier, ojalá que la iglesia esté abierta, ¿no? Y llegas a Concepción. Vale la pena ir. Yo digo, yo como cruceña he vuelto a enamorarme de mi departamento a través de los pueblos misionales y de experiencias como la que nos ha tocado vivir en Concepción con el Festival de la Orquídea, también con el festival que hay de música barroca, que es otro de los eventos maravillosos. El año pasado sí hubo una preocupación, y tiene que ver con el cambio climático, y creo que vale la pena, mira cómo un festival que es bien específico, que tiene que ver con orquídeas, te puede poner además, o te puede concienciar en otra cosa que tiene que ver con el cambio climático. No había muchas orquídeas. Sí. Y nos explicaba uno de los expositores que las orquídeas florecieron antes de tiempo, lo que nunca, siempre es en octubre, y esta vez había sido en agosto. ¿Cuál fue el fenómeno, Rubén? El cambio climático, bien lo has dicho, y además, uno de los objetivos que se empezó el Festival de la Orquídea era justamente trabajar en estos temas, que en el año 2000, se imaginarán ustedes, todavía no formaba parte de la conciencia. No se hablaba mucho de eso. Claro, teníamos ya nosotros conciencia de que había que hacer algo por los recursos naturales. Todo este tema de la quema que nos viene asfixiando, no solo en la ciudad, sino también en las provincias y el humo insoportable que se da, pues se debe a falta de conciencia ambiental que tiene el país. Y hay que decirlo de esa manera. Primero tenemos que darnos cuenta de cuáles son nuestros errores para intentar cambiarlos. Y el festival es una respuesta a intentar cambiar culturalmente la conciencia de la gente para que comprenda que es posible generar recursos económicos sin la necesidad de dañar el medio ambiente. Entonces, esto es una forma de decir, bueno, el turismo es un instrumento que aprovechado de forma sostenible, genera ingresos y a la vez conserva encima el recurso natural como es la orquídea. Por ejemplo, nuestra idea clave fue decir, creemos que conservar el recurso natural, la orquídea, es más rentable que la depredación. Lo que se daba antes era, se sacaba la orquídea del bosque, del monte de Concepción, se la ponía en una bolsa negra y se la vendía al por mayor, en dos bolivianos, tres bolivianos, la planta completa destruida en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Lo que nosotros hemos hecho a través de un proceso completo es crear un área protegida, capacitar a las comunidades que entiendan que es más rentable una vez al año, por el momento, tener este festival, conservar la orquídea, mostrarla, incluso si es necesario, vender solo la flor y conservar la planta en su hábitat natural. Eso le permite generar ingresos de forma sostenible. Una vez sacada la planta, es bastante difícil volver a reintroducirlo. Y me permito ahí una actividad nueva que estamos haciendo este año. Es una actividad, creo, muy simbólica, muy bonita, que le hemos llamado Caminata Ecológica. Desde la represa de Concepción hasta el vivero municipal, hay un sendero ecológico que pasa por el bosque y que lo que estamos haciendo es invitar a la gente que vaya al festival, quien quiera aportar un poco a la conservación de este patrimonio natural, comprar, adquirir una orquídea en 30 bolivianos, es una orquídea que ha sido reproducida in vitro, eso le permite mayor multiplicación. En vivero, además, no es sacada del monte, eso tiene que quedar claro. Se compra esos 30 bolivianos por 30 bolivianos que van a ser usados para la conservación del área protegida del encanto y también del vivero municipal. Y simbólicamente, la gente va a caminar por el sendero desde la represa hasta el vivero y va a sembrar en el vivero la orquídea. ¡Qué belleza! Le va a colocar un nombre y al colocarle el nombre, es como que fuera el padrino de esa orquídea, que año a año podrá verla crecer cada vez que vaya al festival de la orquídea. Cuando ya llegue la mayoría de edad de la planta, lo que vamos a hacer es una caravana que la saque del vivero de Concepción y la llevemos al área protegida municipal del encanto para repoblar el bosque y aportar un poco a los daños que las quemas y que la misma depredación del hombre viene generando. Oye, bellísimo. Y un dato que quiero destacar también, voy a poner énfasis, es uno de los logros de CEPAD, ustedes tienen varios, pero el CEPAD ha logrado hacer alianzas desde la sociedad civil con las instancias públicas que parecían antes cerradas a cualquier iniciativa que no fuera de las cuatro o cinco cabezas que estaban eventualmente en el municipio. Ustedes han consolidado esa alianza independiente de quién está de alcalde, de qué partido es el alcalde. Eso en un país como el nuestro me parece extraordinario. Y algo que decía yo al comienzo que quiero destacar es cómo han logrado que se haga carne en la gente de Concepción esta idea del cuidado de las orquídeas. Recuerdo que el año pasado había un grupo de ayoreos, y voy a decirme, no voy a hablar con medias tintas, había un grupo de ayoreos en la plaza, precisamente con esa imagen que ha dicho Rubens, con sus bolsas negras, con las orquídeas que te daban pena, porque cómo uno aprende a amarlas las orquídeas, ¿no? Vendiéndolas a dos o tres pesos. Y claro, no faltó gente que iba, porque al frente estaba la exposición y una orquídea te podía costar 20 pesos, 50 pesos, hasta 100 pesos dependiendo de la orquídea. Y me acuerdo bien, niños, eran tres o cuatro niños que aparecieron ese rato y se le acercaron a una señora peladito, que me llamó la atención. No era ni siquiera la alcaldía, ¿no? Alguien peladito diciéndole, señora, señora, no le compre. Ellos están matando a las orquídeas. Niños de Concepción. Exactamente. Por eso te decía, se ha trabajado intensamente con toda la sociedad para que ya exista una... A ver, mentiría, y no tengo por qué hacerlo, es un gran esfuerzo que se realiza, pero mentiría decirte que el problema de la depredación se ha acabado en todos lados. Eso es mentira. O sea, porque no solamente están los bosques de Concepción, también hay orquídeas en otros bosques. Y lo que generalmente se da es que se saca la planta... Las arrancan. Las arrancan directamente, por lo tanto las están matando a largo plazo. Y quien adquiere esa planta no solo está ayudando y fomentando la depredación, sino que si lo que quiere es conservarla la planta y tenerla, se le va a morir probablemente. Lo más seguro es que se muere la planta. Lo más probable es que se muera. Porque ya me explicaron también lo delicado que es el cuidado de una planta. Exactamente. Entonces, está fomentando la depredación y la muerte de la especie que supuestamente la está adquiriendo porque le da valor. Por favor, ahí hay un tema clave, Magui, lo que nosotros hemos intentado hacer para evitar ese factor externo, porque si bien lo dijiste, no forma parte de la comunidad de Concepción, no es de Concepción. No es. Lamentablemente hay gente inescrupulosa, que va más allá de la etnia, hay gente de todo tipo, que aprovecha el hecho de que haya gente y llega de otras partes extrayendo plantas que no tienen la certificación adecuada. Lo que ahí recomendamos a todas las personas, por favor, no solo es una recomendación, sino que es un tema legal, todas las plantas que se adquieran tienen que ser reproducidas en vivero. Y para tener la certificación de que es de vivero, en la exposición de orquídea, que es el único lugar donde se puede adquirir formalmente las plantas, se tiene un sello que se le entrega junto con la planta que uno compra, que tiene al sello del gobierno municipal de Concepción. Hay una ordenanza municipal que lo regula. Ojo, hay un vacío legal también bastante complicado. Habla en general, pero no habla sobre una regulación específica de las diferentes especies. Y es importante que la gente sepa que cuando compra la planta tiene que tener esa certificación porque estamos poniendo un control a la salida y a la entrada del municipio de Concepción, donde los gendarmes municipales, junto con la policía, pararán aleatoriamente a vehículos para hacer un control de que tengan efectivamente ese certificado. Se ha intentado hacer todos los años. Oye, eso creo que es importante. Lo hemos hecho todos los años. Se hace un control aleatorio, no se para todos los vehículos, porque tampoco se trata de estar haciendo un control y perjudicar. Y la planta que no tenga la certificación va a ser decomisada y va a ser colocada en el vivero municipal para luego ser reintroducida en el bosque. Ojo, que eso es importante, porque si no estaríamos fomentando algo que intentamos combatir, la depredación de los recursos naturales. Exacto. Rubens, para cerrar esta entrevista, quiero que invites a la gente nuevamente al festival, la fecha. ¿Cómo puede hacer alguien que tiene interés de ir para informarse? No sé, capaz que ya ni haya espacio, porque cada vez que hay un festival se reservan los alojamientos, los hoteles con anticipación, ¿no? Pero la invitación, Rubens. Sí, hay muchos hoteles en este momento de Concepción. La mejor forma y la más práctica creo que es que entren a la página web, ya sea en el Facebook del Festival de la Orquidia. ¿Cuál es la página? En la página del Facebook que es facebook.com barra festival de la orquidia. Y en la página web es www.festivaldelorquidia.com. En esa página ustedes encuentran dónde comer, dónde dormir, cómo llegar, la forma, mapas incluso de la zona de Concepción, mapa de la chiquitanía, fotos, anécdotas, hasta una trivia de si conoces realmente las orquidias y conoces el municipio de Concepción. Encuentran absolutamente todo. La invitación, por lo tanto, para usted y toda su familia es que el 7, 8 y 9 de octubre puede estar en Concepción, Santuario de la Orquidia Boliviana. Tendrá un fin de semana mágico que podrá aprovecharlo con teatro, con música barroca, con Contrapunto, el grupo Contrapunto estará presente también, muy reconocido a nivel nacional. Pablo Uriarte, una de las grandes prodigios que tiene la guitarra en nuestro país, estará presente. Romy Paz, Vanessa Fornazari, Carolina Besolo. Es decir, vamos a tener un grupo muy grande de estrellas artísticas en todos los rubros que formarán parte de este gran espectáculo, que usted no se lo puede perder con la familia. Además, lo digo en primera persona, no solamente la belleza de la Orquidia, la magia de la iglesia, la música, es la gente espectacular que hay en Concepción y ustedes van a ver, se van a terminar enamorando también de esa gente. Rubens, muchísimas gracias por haber venido hasta Marítima 100.9 y compartir con nuestra audiencia de Semanario 1 Radio esta buena noticia. Gracias a ustedes, Magui, y paso la factura acá a Ania Razo, la que nos está escuchando, que hasta ahora no ha ido a estudiar la Orquidia. Oye, a Benjamín le va a encantar, ¿no?, por todo lo que hay ahí.